Franklin pasa a Ismael, decide atacar por el centro, le entrega ahí al Clark, en retirada se levanta. El pase para Ismael, Ismael se quedó solo en flotadora. Cuarto, Joseph Soto busca a Ismael Cruz, Ismael saca para Jesús, Jesús va de tres. Bomba a Soto, a Ismael Cruz que va de tres, fallando, el rebote lo luchan, se queda con ella Joseph Soto, le entrega a Ismael Cruz que va de tres, bomba a Soto. Velardo, Velardo, le entregó a Joseph Soto, adelantado para Ismael Cruz y el canasto. Luego de tres intentos. Se empató el juego, Ismael Cruz al desquite de tres. Ismael Cruz con el balón, le entrega a Clark que se levanta de tres. Buscan a Ismael Cruz, Ismael saca para Joseph Soto, para Ismael, buen amague, se queda a Zoro, se levanta de tres. La tiene Ismael Cruz, se levanta de tres. Ismael Cruz en el tiro libre, se levanta, se levanta y también Velardo. Ismael, sigue Ismael, en el tiro libre se levanta Ismael y el canasto. Gran defensa por parte de Gaby Velardo.